Los aviones aquí en Estados Unidos tienen pintada su bandera en el fuselaje y al lado izquierdo la bandera de Estados Unidos luce correctamente, pero si miramos por el lado derecho del fuselaje vamos a notar de que la bandera de Estados Unidos está al revés. ¿Se han preguntado alguna vez por qué la bandera de Estados Unidos está al revés al lado derecho? ¿Será esto un error? Y la respuesta simplemente es no, ya que esta bandera está en esa misma posición en los militares al lado derecho y en los equipos de rescate como los bomberos y siempre la bandera al lado derecho va al revés. Y esto simplemente es honor y amor que le tienen a esta bandera. Incluso esta bandera la hemos visto que llegó a la luna. Entonces básicamente la bandera de Estados Unidos por el amor y el honor que le tienen siempre esta bandera está, se la imaginan como en un asta, es decir, con el viento dándole de frente. Es decir, la bandera siempre va hacia adelante. Por eso cuando vemos la bandera de Estados Unidos en esta posición la vemos al derecho, pero si la vemos por el otro lado yendo hacia adelante la bandera va a estar pintada o se va a ver con esta forma. Entonces por esta razón es que la bandera de Estados Unidos al lado derecho se ve así. Es simplemente porque se va hacia adelante como si estuviera ondeando el viento. A mí en lo personal me parece una forma genial de mostrarle respeto y valor a esta bandera en este país. Incluso American Airlines que es la aerolínea para la cual yo vuelo y la cual me siento muy feliz y muy orgulloso de representar. Su logo principal en la cola es la bandera de los Estados Unidos y a mí en lo personal me parecen que estos aviones lucen genial con esta pintura y este logo. En fin, esta bandera es pintada al lado derecho al revés simplemente para mostrarla avanzando siempre hacia adelante.